Continuamos aquí en el estado de Michoacán, en la capital, la Secretaría de Urbanismo y de Obra Pública de Morelia ha iniciado las labores del programa Regeneración de Vialidades sobre la Avenida Universidad de la Capital Michoacana en respuesta inmediata a la solicitud de atender las necesidades más apremiantes de los morelianos respecto a servicios públicos. Estas labores consisten en tapar baches, arreglar luminarias, hacer balizamiento horizontal y vertical y dar atención en áreas verdes. Se explicó que en esta semana las labores del programa Regeneración de Vialidades se llevarán a cabo otras 11 vialidades tomando en cuenta que restan muchas otras calles por reparar.